¡Ay, olor a vos! ¡Ay, olor a vos! Por las calles de tu barrio Quise caminar Vuelve a caminar Por tus calles sin asfalto Vuelvo a recordar Noches de goles Cuanto espacio recorrido fue Mi mejor tiempo perdido Vuelvo a recordar Y se iriza la piel Que todo el tiempo venía a dos Para estar en cualquier lado ¡Ay, olor a vos! ¡Ay, olor a vos! ¡Ay, olor a vos! Por las calles de tu barrio ¡Ay, olor a vos! ¡Ay, olor a vos! Por tus calles sin asfalto ¡Ay, olor a vos! 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 ¡Ay, olor a vos!